El escaparate. Muchas puertas abiertas y muchas ganas de acercarse a este proyecto que han realizado la diócesis de Pastoral, de Infancia y Juventud, de la diócesis de Huesca. Y tenemos con nosotros a su responsable, a Isabel Ramos. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No, la Catedral Oculta. El título ya invita a conocer un poco más. ¿Qué es la Catedral Oculta? Es un voluntariado que hemos organizado este verano para chavales. El objetivo es ayudar, conocer un poquito nuestra historia y lo que esconde la Catedral, pues desde haciendo excavaciones arqueológicas hasta, bueno, ayudándoles un poquito a la conservación de algunas zonas de la Catedral. ¿Hay muchas zonas ocultas? Muchas, demasiadas. ¿Que no conoce el público en general? Sí, bueno, a ver, abierta al público, lo que la gente conoce en general, pues es la iglesia, ¿no? Para así decirlo, igual el Museo Dios de Sano, pero la Catedral es más grande, ¿no? Donde trabajaremos es en el entorno de la Catedral, que está por detrás, de lo que eran los antiguos paracios episcopales, pero que eso no está abierto al público habitualmente. Bueno, este proyecto de la Catedral Oculta no está abierto para mayores, lástima, sino va para el público juvenil. ¿A partir de qué años? ¿Qué características? ¿Hasta cuándo hay gente interesada? ¿Cómo se puede apuntar? Pues es a partir de los 15 años, no hemos puesto tope, pero bueno, más o menos hasta los 30, podríamos decir, y bueno, ahí de tiempo de inscripción hay poco, porque es hasta el viernes, pero bueno, tenemos unas 20 plazas, son limitadas, y bueno, lo haremos en la segunda quincena de julio, y se puede apuntar, pues todo joven, pues que le pueda interesar el arte, la arqueología, pues... O sea, lógicamente, de 15 años, no tienen conocimientos previos, más que luego, o sea, no hace falta tener nada... No hace falta tener conocimientos previos, ya que se los daremos allí, estarán con nosotros un arqueóloga, habrá un arquitecto también, habrá técnicos que estarán a nuestro lado, para ayudarnos en las tareas, para enseñarnos cómo se hacen las cosas, sin destrozar, ¿no? Para enseñarnos a ver hasta dónde podemos y qué podemos hacer, ¿no? ¿Y cómo se os ocurrió esta idea? Bueno, era una idea que ya estaba allí desde hace ya tiempo, ¿no? Desde el Obispado ya había gente que quería hacer algo, ¿no? Porque es que tiene muchas posibilidades la catedral. Entonces ya estaba allí latente, pero no... El año pasado lo intentamos, pero al final no surgió, y este año pues hemos apostado fuerte, ¿no? Esta ha sido la apuesta fuerte. A ver, ¿qué tal sale? Bueno, la verdad es que se lo he preguntado dos veces y hoy no me ha dicho qué es la catedral oculta. ¿Voluntariado? No, me refiero, ¿qué es lo que les vais a enseñar? ¿Qué son las partes que la gente oculta, que supuestamente no conocemos? ¿Cuál es ese recorrido? Mira, a ver, sobre todo es... Sí, bueno, sobre todo es la zona esa de los palacios episcopales, ¿no? De antes que... A ver, el objetivo es poder encontrar ahí algo que... Hay teorías sobre lo que eso era, pero bueno, hay distintas hipótesis. Entonces, bueno, queremos enterarnos, ¿no? Bien de qué era lo que había allí. Pero aparte de eso, pues sí que haremos recorridos por dentro. Queremos conocer la catedral en profundidad, pues con todas suscriptas, el archivo, capillas que normalmente no están abiertas al público, pero que sí que podremos ver y nos las enseñarán y eso podremos conocer más a fondo. Bueno, las fechas no sé si se hemos dicho. ¿El qué? ¿El qué? Las fechas las hemos... Las fechas, es la segunda quincena de julio, del 16 al 29 de julio. ¿Lo podemos llamar campamento de verano o no? ¿O va un poco más para no llevar a la gente a confusión o es un campamento de verano? Sí, es un campamento, pero con el componente de trabajo, ¿no? Voluntariado. No solo vamos a pasarlo bien, hay excursión, sino que, bueno, hay una parte de voluntariado, ¿no?, de ayuda social. En este caso, pues ayuda a la conservación del patrimonio. Y desde la diócesis, desde la Delegación de Infancia y Juventud, ¿en qué más estáis trabajando? ¿Qué proyectos tenéis encima de la mesa? Bueno, durante todo el año tenemos distintos proyectos pastorales, ayudando a las parroquias, sobre todo con los de catequisis de confirmación, pero también con jóvenes en general, pues tenemos actividades, tenemos un encuentro con el obispo todos los años, tenemos pues esa celebración de la Inmaculada, en los tiempos fuertes pues tenemos nuestras celebraciones y también hacemos muchas cosas conjuntas con pastoral vocacional, como podrían ser, pues tenemos una oración cada mes, hacemos oración, luego de ahí han salido unos grupos, tenemos grupos de reflexión en distintas parroquias con jóvenes y que funcionan, ¿no?, aparte hacemos grupos de reflexión, pero luego pues tenemos actividades de ocio, ¿no?, también que nos vamos por ahí, el año pasado hicimos el Camino de Santiago, este año tenemos propuesto para el año que viene hacer un encuentro con jóvenes de todo Aragón, entonces yo creo que hay propuestas interesantes para distintos tipos de público, ¿no?, pues hay más de oración, hay más de lúdicos, ¿no?, como pueden ser salidas, excursiones, ¿no?, pero bueno, lo que tenemos entre manos es intentar hacer ofertar lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades, somos poquitos, pero bueno, para que cada joven pues se pueda acercar a lo que más le pueda interesar. ¿Y hay respuesta de la gente joven? Sí, bueno... En esos tiempos que corren, en los que parece que la juventud no está muy ligada a la iglesia, ¿hay respuesta aquí en Huesca o en la diócesis? Sí, a ver, hay respuesta, igual nos gustaría que hubiera más, sí, pero bueno, yo creo que lo importante, si en una actividad se acerca un joven, ya vale la pena, normalmente se acerca más de uno. Hay actividades que sí que tienen mucha, que ya están más arraigadas, como es el encuentro de jóvenes con el obispo, que llevamos unos años que siempre estamos en torno a unos 100 o así, cada año, luego pues depende también de la actividad que ofertemos, nos hemos ido a Polonia hace dos veranos a la JMJ, fuimos un grupo de 30 más o menos, este año hicimos Camino de Santiago, también nos fuimos 37 en total, que bueno, vamos haciendo, depende de la actividad, se puede abarcar más o menos, pero bueno, seguimos. Bueno, pues hemos conocido un poco más con la excusa de la Catedral Oculta, me estaba fijando aquí de rojo en las imágenes que tenemos detrás de la Catedral de Huesca, si el proyecto funciona, ¿no os lo habéis pensado también para mayores? Pues se está planteando ya, porque estas semanas, viendo la acogida que tiene y la expectación que está causando, si se puede hacer, pues se podría mirar, incluso durante el año que pudiera haber grupos voluntarios que pudieran hacer, ayudar en algunas tareas, se podría mirar. ¿Se podrá encontrar algo gordo? ¿Podemos descubrir algo gordo en la Catedral? Lo diremos a la vuelta, todavía no sabemos, hay hipótesis de alguna zona que podría haber alguna cosa, pero a ver, a ver, a ver si encontramos o no, igual no aparece nada. Si encontráis algo a avisar, que en Huesca Televisión estaremos atentos para darlo a conocer. Isabel, por si acaso alguno se ha quedado así, fechas y dónde se puede inscribir uno, en la diócesis, ¿cómo lo puede hacer? Mira, se puede inscribir en cualquier parroquia o desde la web del Obispado, bueno, desde la web que es www.diocesisdehuesca.org y allí está una noticia de Pastoral Juvenil y tienen ahí la información y la inscripción para poder hacerlo online. Y es del 16 al 29 de julio, así que estamos a vuestra disposición, ¿no? Para el que esté interesado, pues aquí estamos. Pues ya lo saben, es una oferta más que tenemos en esta ocasión de carácter arqueológico, cultural, religioso, la que se nos oferta, esta catedral oculta, van a chavales mayores de 15 años. Animamos porque también descubrirán cosas que, como siempre decimos, tienen que venir otros de fuera a decirnos lo que tenemos en casa. Pues bueno, aquí tenemos la oportunidad de que desde casa nos digan lo que tenemos en el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Pues Isabel Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y nosotros, de esta forma, ponemos el punto y final a este escaparate, edición de martes. Les dejamos con toda la actualidad informativa. ¡Gracias! ¡Gracias!